El comercio, aunque más lento, continúa en el pequeño Haití, a pesar de las deportaciones. Algunos ciudadanos consultados consideran que las autoridades mienten en torno al efecto y cantidad de las deportaciones. Aquí todo el mundo está claro de que la policía cobra o los encargados de eso y lo devuelven para atrás. Entonces, la limpieza que se quiere hacer en nuestro país nunca vamos a poder llevarla a cabo. No hay garantía de que eso se esté cumpliendo. ¿Quién verifica eso? Una cosa es que digan que las deportaciones se están haciendo 10.000 haitianos diarios que estén deportando. Estamos hablando de que están sacando en una semana 50.000, 60.000 haitianos. Eso no es real. Hay quienes apoyan las deportaciones, pero solo a quienes estén indocumentados. Si están delinquiendo o están haciendo cosas que no son aptas para el país, es normal que los deporten. Pero si tienen sus documentaciones y todo, no es bueno que lo hagan. La meta de deportar 10.000 cada semana, muchos ciudadanos dudan que se esté cumpliendo.